de guadalu palomo traga luz tú tienes el caco como la cara de goku deja tu costura porque yo te voy a dar luz soy muy sola para y te voy a dar tu pum pum oye loco tron palomo dime talento para que tú me veas a mi leo para los alentos oye loco tron palomo tú te vas a dar para que tú me veas loco tú estás derrotado para que tú me veas loco tú estás bacano dígame loco flow de grano parece que los muertos ahora se van a soltar se están saliendo del cementerio y que lo voy a hipnotizarlos mira un muerto que lo voy a para que de la bulla loco vete a agotar oye loco tron palomo tú te notado yo sé loco yo sé que tú tengo un hilado para que tú me veas loco yo te saca dao no me digas a mí culo de tripao jajajaja 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 culo de bimbado pero yo estoy transformado tú no ves que soy vegeta y tú me tienes aislado tú eres mi rabo y yo ahora soy italiano tú sabes que cuando te agarro yo te lo parto deja tu cuero y te acuerdas aquella vez cuando en el río te lo agarre y te lo chupé sabes que lo que es pero usted lo chupé tu sabes que hay y revés fue que yo te lo entre fue al revés pues al revés yo estoy anotado no me digas mi loco tú estás acao oye loco yo ese el bacano Tú digas que loco, dígale tú me lo metiste. Pa' que tú me veas loco, tú te aspiste. Oye, loco, todo polomo, yo estoy el duro. Tú bregas conmigo, loco, agarrame el culo. Pa' que tú me veas loco, ay, revés. No me digas mí, loco, tanga y curale. Oye, pa' que tú me veas loco, uh, uh, uh. No me digas mí, polomo, uh, uh, uh. Tú me deja tiempo. Y que lo que, y que lo que. Tú sabes que tú eres tipo que me lambe los pies. No te acuerdas cuando ella era con coño, a ti te rapé. En mi casa, que lo que, y velorio, yo allá maté. Maté la vaca, tú te desacastas. Me di cuenta que anoche me corté con tu hermana. No me di cuenta que ahora te doy la para, porque tú tienes envidia, porque se los da yo a tu mamá. Y a mi hermana, pa' que tú me veas loco, háblame el mismo, va. Pa' que tú me veas loco, yo estoy un malo, mamá. No me digas mí, polomo, tiene esa ranana. Oye, loco, todo polomo, tiene esa ranana. Y a tu tía también, y le di a tu abuela. A tu abuela, que yo dame un chen. Y yo le dije, loco, te voy a poner su chen. Ahora, ¿con quién yo voy? Pa' el bullín. Con el flaco, ahora yo voy. Pa' el bullín. Me di cuenta que el perfume que tú usas, mi tolin. Te guardas ahora, porque estás muy en un ring. Y si tú te pasas yo a ti, te voy a partir. Me doy cuenta, que tú eres un lengüeta. Andes a tu costura, porque estás manado de lengua. Lengua. No. No. Ah, ya voy con el flaco ahora. Pérate la boca. Tu loco, loco, estás rugido. Pa' que tú me veas, amanece para el partido. Pa' que tú me veas, loco, yo estoy enfocado. No me digas mi polomo, yo estoy enotado. Oye, loco, trampa, no me dice eso. No me digas mí, loco, tú eres un probaqueso. Pa' que tú me veas, loco, tú eres chileguina. No me digas mí, tú tienes las patas finas. Aplausos.